Baja 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 Saludaban la mañana, se asomaban al camino para verte a mi sebrana Baja 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 De la montaña a un casinario que no hay cura Y se apongaba el sendero al paso de Nuevo Azura Los pájaros que en el monte saludaban la mañana Se asomaban al camino para verte a mi sebrana Y era más lindo el paisaje Y más alegre la puente Y más fresco el airecillo que te besa vuelta a frente Y era más lindo el paisaje Y más alegre la puente Y más fresco el airecillo que te besa vuelta a frente Un mirlo que se embriagaba con el uniforme de la esnora Que mi hoja puso a grinar y se le fueron las horas Lloró a mí que en mi ranchito Porque acababa mi vida No me tocó ver la gloria de la mañana encendida Y más fresco el airecillo que te besa vuelta a frente Y era más lindo el paisaje Y más alegre la puente Y más fresco el airecillo que te besa vuelta a frente